Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito cumple 30 años. Este 2012 es el año de la consistencia. Hemos recorrido todos estos años como continuidad, como consistencia y como posibilidad de futuro. Nosotros nos sentimos maduros y consideramos que todo el público que nos ha acompañado en estos 30 años en Cine Club, en la consulta pública, en la difusión, en provincias, en la red de núcleos está abierto a como estamos nosotros a lo que significa la dimensión del cine cada vez más vigente en el mundo.